En este momento somos tres integrantes que estamos en el grupo, pero recibimos ayuda de muchos chicos ya que, como son voluntarios, entonces llegan y por alguna razón después luego tienen que irse, pero siguen colaborando siempre con el grupo. Nosotros tenemos más o menos un recorrido donde empezamos por la vieja terminal, Mercado de Labrón, Zona Céntrica, Guardia de los Hospitales y las plazas del barrio Moreno. ¿A cuántas personas le dan de comer? Y entre 50 y 60 personas. ¿Todos los miércoles? Sí, todos los miércoles. Por ahí encontramos un poquito más, pero siempre hay platos para darle más comida. ¿Y ahora han organizado una actividad? ¿De qué se trata? Sí, a partir de hoy están invitadas todas las personas. Vamos a estar a partir de las 1 de la tarde hasta las 5 en la vieja estación. Las personas que se quieran acercar pueden, con un alimento no perecedero, a cambio de un corte de cabello. Es para juntar justamente alimentos para cocinarle a la gente en situación de calle.